Música Ya ves mi edad es tan difícil de llevar Mi tecla de pasión, mi genuidad, difícil por mirar Tú siempre tan fantástica y yo sé que tengo mucho que aprender Pero tú también Yo sigo pretendiendo desnudar, media dupla intimidad Y vestir mi piel Sabes aprovecharte de la luz que desprendo al mirarte Mi habitación en silencio está Tentado el aire yo, me pienso en soledad Locamente enamorado No sé qué es lo que me pasa pero solo puedo pensar en ti No, locamente enamorado, locamente enamorado Si, ve, todo irá bien, ya verás Me digo porque quiero estar convencido Son tan fuertes tus miradas Elegantes y estudiadas Hoy soy solo un adolescente Entraré en tu mente Pisando fuerte, pisando fuerte Compartiendo las miradas Con las luces apagadas Me empiezo a sentirme y me hizo sentirme más seguro Pisando fuerte, pisando fuerte Eh, 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 eh Es tan bonito esto de soñar, y tan violenta la verdad, ya no puedo más. Pero ya me conoces ya, aunque todo se hunda yo seguiré aquí en pie. En pie, son tan fuertes tus miradas, elegantes y estudiadas, yo soy solo un adolescente, pero entra en tu mente, pisando fuerte, pisando fuerte, compartiendo las miradas, con las luces apagadas. Empieza a sentirme yo mismo, a sentirme seguro, pisando fuerte, pisando fuerte. No, compartiendo las miradas, con las luces apagadas. Empieza a sentirme yo mismo, a sentirme más seguro, pisando fuerte, pisando fuerte. Son tan fuertes tus miradas, elegantes y estudiadas, yo soy solo un adolescente, pero entra en tu mente, pisando fuerte, pisando fuerte. Compartiendo las miradas, con las luces apagadas. Empieza a sentirme yo mismo, a sentirme seguro, pisando fuerte, pisando fuerte. Bueno, quería dedicar esta canción a mi amiga Esther, sí, 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 sí. Que sin ella no, estos vídeos no sean posibles. Así que, un beso.